Muchacha, mi muchacha, quiero que sepas una cosa, tu sabes como es esto, si miro la luna de cristal, la rama roja del lento otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo va, todo me lleva a ti, como si todo lo que existen, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan.